Hola, soy Cristian Velasco, socio fundador de YoPresto. Somos una solución tecnológica que ha venido trabajando desde el año 2014, permitiendo a las MIPIMES y establecimientos comerciales usar una herramienta totalmente digital que enrola, valida, auténtica, realiza un scoring y desembolsa préstamos en línea. Brindamos también la oportunidad a que más de 1.400 personas accedieran a un préstamo formal, rápido y confiable para la compra de productos y servicios. Por eso, para el crecimiento de las MIPIMES y de mi compañía, amo internet.